Si fuéramos los superhéroes de la paciencia, le hubiéramos puesto ya una puta bomba al puto arcarde de esta puta ciudad. ¡Pero somos buena gente! Gente pacífica, gente tranquila. Ahora eso sí, no nos toquen malos cojones. Yo, tú sabes yo, yo no soy solamente yo. Tengo el poder de ser quien quiera, soy el superhéroe del sillón y mi enemigo en mi cartera. No me tiré por el barcón, no, 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 no me gusta subir escalera. Y si no escucho una canción, lanzo preguntas sin respuestas. Yo no soy solo mi pasión, yo soy tu piel cuando se aprieta, cuando se eriza por amor. Yo no soy solo mi pasión, yo soy tu piel cuando azúcar a miseria. Ojo brillante de pasión, gesto y acundo a mala y boa. Yo no soy solo mi pasión, yo soy tu piel cuando azúcar a miseria. Yo no puedo volar, yo no, yo no, yo no voy a arrancar. Pero canto una canción y doy sentido con la vuelta dentro de la vida Yo tengo cuernos como todo un primo Y como tú yo soy el bueno El tiempo pasa y al final Se ve la historia desde lejos Por eso manda la canción Lo que me crece en los momentos Con melodía te cuero yo Las heridas duelen menos Yo no puedo volar Yo no tengo fuerza Yo no, yo no voy a ganar Y canto una canción y doy sentido en la vuelta del planeta Y canto una canción y doy sentido en la vuelta del planeta Y canto una canción y doy sentido en la vuelta del planeta Gracias